Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño, aseguró que están listos los recursos y la mano de obra calificada para la construcción de tres bloques en el Alma Mater. Aquí hay una muy buena noticia, que es que se constituyó el Comité de Nuevo Universitario de Estas Obras, generado por la Comunidad de Ingeniería, con cabeza de ingenieros y chingolarios, con estudiantes, con trabajadores, con profesores. Es más, invito a que cualquier ciudadano haga parte de este conjunto de seguimiento, con la certeza de que los recursos se limitan. Dijo además que los recursos de esta importante obra están por encima de los 22 mil millones de pesos. Ya los estamos estudiando, hay un compromiso de la moderación del departamento de Nariño, de respaldar financieramente la abundación de estos importantísimos espacios académicos, desde que la docencia no solo de la Comunidad Universitaria, sino de todo el departamento de Nariño, y en una parte de dentro de los diferentes gobiernos. Gracias.